Con la primera y obsesión, contrario a tus empeños, corazón, con la que eres de fe y no verte mis sueños. En la primera, corazón, con la que eres de fe y no verte mis sueños. En la primera, corazón, con la que eres de fe y no verte mis sueños.